Música Esta mañana un camión de carga se volcó sobre la autopista México-Puebla, con dirección a la Ciudad de México, dejando tres lesionados. Música De acuerdo con los reportes, alrededor de las 7 y 30 de la mañana horas, un automóvil particular impactó a una camioneta de carga, lo que provocó que ésta se volcara, mientras que la parte frontal del carro quedó deshecha. Música Servicios de emergencia arribaron al kilómetro 21, perteneciente al municipio mexiquense de Los Reyes, La Paz para atender a los heridos e iniciar con las labores para retirar los vehículos. Música Luego de trasladar a los heridos y quitar las unidades involucradas, autoridades liberaron la zona para reanudar la circulación vial. Música Música